Cerca de 250 piezas de riqueza barroca, entre las que se encuentran textiles, cerámicas, marfiles, pinturas, esculturas, retablos y objetos de navegación, conforman la exposición Tornaviaje, la NAO de China y el Barroco en México, 1565-1815, inaugurada en el Museo Franz Mayer. Este es un proyecto que es, la idea original es de un gran museógrafo, que es el profesor Miguel Ángel Fernández y también con el maestro Luis Gerardo Morales, ellos fueron por parte del Museo del Barroco quienes desarrollaron la curaduría en colaboración con el equipo del Franz Mayer. La muestra, que está dividida en cinco ejes temáticos, narra el intercambio cultural y comercial que vinculó a las civilizaciones del Pacífico Oriental, Europa y el Nuevo Mundo durante la época virreinal. Había un interés, como decía yo, por las especies, por los marfiles, por las sedas, en fin, por muchos de los productos que se producían, evidentemente la porcelana china y demás. Y entonces, lo que sucede en Filipinas, específicamente en el puerto de Manila, que era donde llegaba, que era digamos el puerto de donde salía para después llegar hasta Acapulco. La curaduría de la hazaña naviera más importante del siglo XVI podrá visitarse desde el 18 de agosto hasta el 30 de octubre. ¿Qué pasa con este descubrimiento? Bueno, evidentemente le ponen Filipinas al nuevo descubrimiento en honor a Felipe II, que era entonces el monarca. Y casi igual que América, se convierte en parte del reino de España. O sea, por eso aquella frase famosa de Carlos V que decía que en mis dominios nunca se pone el sol. O sea, imagínense que de veras ya había dominio de España, no solo en el continente europeo, sino América y también en el Asia. Con esta exposición, el Museo Franz Mayer continúa un año de festejos por una labor de tres décadas dedicadas a promover las artes decorativas, el coleccionismo y la investigación en México. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.